Soy Holly Womack, analista de riesgos y paralegal cooperativa de Agnery Company, una de las empresas del grupo Berkshire Hathaway desde Dallas, Texas. Orgullosa de mis raíces peruanas y agradecida por esos valores y principios recibidos de mujeres especiales como mi madre y mis abuelas, porque las mujeres peruanas somos especiales. Así como Marca Perú, somos sinónimo de excelencia dondequiera que estemos. Somos trabajadoras, somos luchadoras, incansables y nuestro motor es siempre nuestras familias, nuestra inspiración. Somos mujeres de familia que luchan día a día por sacar a la familia adelante. Y donde quiera que estemos, somos reconocidas, porque somos alegres, somos de characheras, cocinamos rico, bailamos, cantamos, muchas veces somos el alma de la fiesta, pero es que así somos y somos solidarias. Apoyamos a otras mujeres, y sobre todo si son peruanas, con orgullo, porque el éxito de una es el éxito de todas. No existen barreras para nosotras. Y si el idioma fue una barrera y no lo sabemos, pues lo aprendemos. Y si pensamos que lo sabemos, pues lo superamos y lo seguimos mejorando día a día, porque llegamos a competir profesionalmente a esos niveles cuando incluso llegamos a mejorar el idioma a ese nivel. Esas somos las mujeres peruanas, emprendedoras, llenas de amor y un corazón donde quiera que estemos.